¡Viva, viva, viva! Santana y Valle Grande son los departamentos más alejados de la provincia de Jujuy. Ahí estaba en mi escuela, debe ser alguien de Santana, tal vez sea mi alumno. Tal vez puede ser mi alumno, ¿verdad? Bien, resulta que, estando casualmente en Santana, tenía a los vecinos, los vecinos que eran dispersos. Santana no es una población, es un caserío. Ahí estaba en mi escuela. Y desde Humahuaca hasta Santana, los 100 kilómetros, los hacía a pie. Y me quedaba todo el tiempo de clase a vivir en Santana, porque es imposible salir. Cada nada. Mi escuela era rancho, tenía 30 chicos. Y ese instrumento que me acompañó, lo llevaba a todos los vecinos y les tocaba para los vecinos. Contentos los vecinos. Un acordeón en Santana era muy llamativo. Todos los sábados, todos los domingos, en un vecino, en el otro, en el otro. Hasta que descubrí que los vecinos no me mandaban a todos los chicos a la escuela. Yo tenía 30. Cada familia tenía 15 chicos, 8 chicos, súper numerosos. Amigo, no vengo más a tu casa. ¿Por qué? Lo atendí mal. No, no me mandaste a todos los chicos a la escuela. No vuelvo a tu casa. Desesperado a los vecinos, porque todos los fines de semana tenían fiesta con mi acordeón. Y no volví, me quedé en la escuela. Pasó un mes, la inscripción creció repentinamente. De los 30 que tenía, llegué a 90. Saturada la escuela de chicos. No tal consejo nacional, porque era escuela nacional. La designación de un urgente maestro. 20 años tenía. Pero para mí adentro rogaba. Ojalá me manden una señorita. Ojalá me manden una señorita. No me mandaron nunca la señorita. ¿Saben por qué? No designaban señoritas a esos lugares. Mandaban maestros jóvenes. Dispuestos a quedarse todo el tiempo de clases ahí en Santana. Confinados en Santana. Pero yo me quedé 7 años. ¿Por qué? Por este instrumento. Porque me acompañaba toda la fiesta. Y Santana es un lugar especial. Ahí hay una de Valle Grande que está hablando. Debe ser por algo. ¿No? Porque las chicas de Santana son bonitas. Son morenas. Cabellos negros. Trenzas negras. Hermosas. De esas zonas son las más bonitas de todas las provincias de Jujuy. ¿Eh? Guarda. Entonces yo me quedé ahí. Estaba en la gloria. Con mi acordeón a la pierna. No tenía ningún problema. Me quedé 7 años. Pero ¿saben lo que pasó? En esos 7 años nunca perdí el tiempo y escribía. Sobre los vecinos. Sobre mi acordeón. Sobre el arco. Y un caso. Un día. Un vecino pasaba por frente a la escuela. Debajo de su brazo traía su cama, su cuero y su razada. Y del hombro colgaba una bolsa con comida. Anselmo. ¿Dónde te vas? Me voy de fiesta, maestro. ¿Y por qué llevas comida? Hay mucho asado en la fiesta. Maestro. Yo tengo 92 años. Cada rato me da hambre. Y tengo mi bolsa de comida. No molesto al vecino porque llevo mi comida. Muy bien. Y porque llevas cama. Si vos sos un bailarín. Si yo te conozco. Tendrás 92 años, pero vos sos un bailarín. Los seguí a la fiesta. La fiesta es en una sola casa que sirve. Porque los vecinos no tienen la división de dormitorio, cocina, comedor. No, no, no. Es una sola habitación. Y siempre hay una catrera donde duerme la familia. Y cuando hay fiesta nadie duerme. Todo el mundo está despierto, baila, camina. Solamente aquel que toma vino cae. ¿A dónde se va? A la catrera. Es el único lugar. Sea hombre o sea mujer. Y lo observaba el Anselmo. ¿Qué hacía? Y acerca del amanecer el viejo. Tiraba su cuero y su frazada debajo de la catrera. Me llamó la atención y le digo. Anselmo. ¿Por qué pones tu cama debajo de la catrera? Mire, maestro. Yo pongo mi cama debajo de la catrera. Porque de vez en cuando muspo. Muspo significa muspar pergutichua. Despertarse sobresaltado por algún sueño bueno o malo que haya tenido. Que sabría soñar el viejo que me dice. Cuando muspo levanto mi mano para sobre la catrera. Pachujir. 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 Es otro verbo quicho que significa tocar, palpar, acariciar. Por ahí tengo suerte. Y puedo tocar las polleras de alguna vieja. 92 años. Tentadura completa. La original. Erguido. Fuerte. Trabajador. Bailarín. Fiestero. Qué ejemplo. Por eso mi último libro que escribí se llama Personajes de la Quebrada de un Mago. Que ese es el último que publiqué. Hay cinco libros previos. De todas maneras, tantas experiencias que puedo comentarles. Pero toma ya detalle. Fortunato. Esto está muy largo. Así que vamos a tocarlo un tema.